Situación controlada Situación controlada Puedo confirmar Cañón vacío Trabajo Paquete de ayuda Recargo UAV enemigo encima AGR aliado en camino Venga, vamos Despliegue de centinela listo Venga, vamos Cambio de ajuste AGR a la espera AGR en camino Empaque de ayuda enemigo en camino Helicóptero fugitivo a la espera de órdenes Zona objetivo cercana Atención, su centinela ha sido destruido Hay una gala en camino I've Eloir a la espera AGR en camino ¡Estamos cayendo! Despliegue de centinela listo. ¡Confirmado! ¡Venga, vamos! ¡Sin munición! ¡Venga, vamos! ¡Amenaza neutralizada! Parámetros objetivo obtenidos. Bien hecho. ¡Venga! ¡Venga!